qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien hoy estamos grabando el día 5 de enero del 2023 y ha sido un día ajetreado aquí en sinaloa especialmente en los mochis de hecho nos fuimos a trabajar hoy nos levantamos temprano y nos llegó pues la noticia de que está estaba casi pues sitiado las carreteras así que no pudimos ir a trabajar pero ya vamos a desestresar nos esperamos que el día ya de mañana está un poquito mejor todo aunque está sospechosamente tranquilo pero con las carreteras con camiones camiones incendiados bien pues vamos a irnos aquí ya tenemos la campaña en la que andábamos por la campaña africana no me acuerdo y si pero sí vamos a irnos aquí aprender a jugar y aquí están los conceptos básicos de william wallops ya la hemos jugado y están las técnicas avanzadas el arte de la de su zoom vamos a entrar aquí y pues hay dos formas de jugar una haciendo una economía rápida y otra empezar a atacar desde el principio pero vamos a irnos aquí de hecho hay un vídeo reposo vídeo del arte de la guerra antes de dirigir a un ejército a la batalla debes aprender los nueve principios del arte de la guerra del famoso filósofo son su sus enseñanzas nos llegan desde tiempos remotos y su visión de la guerra y tácticas militares aún se aplican hoy en día te guiaré y te enseñaré lecciones vitales comandante escucha ok primero pues vamos a la economía temprana y de aquí ya nos podemos pasar hacia acá son su nos enseña a enfrentar a nuestros enemigos y a pensar en logística un ejército no puede pelear ni defender una posición si no tiene comida flechas y armas en palabras de son su trae material para la guerra desde tu casa pero procúrate de alimento en territorio enemigo así el ejército tendrá comida para sobrevivir sigue este consejo ok ok objetivos principales reúna 500 de comida entrena 25 21 aldeanos y avanza en feudal dependiendo del tiempo pues nos dan la medalla de oro de bronzo o de plata y bien necesitas reunir 500 de comida entrenar a 21 aldeanos y avanzar a la edad feudal para completar este desafío ok a ver aquí encontré más comida vamos a ponerla rápidamente a ver aquí más comida más comida vamos a ponerla rápidamente a ver aquí más comida más comida hay que calcular el tiempo si llega a los 50 también necesitarás un campamento maderero y un molino coloque el campamento maderero a la derecha junto al bosque a tu izquierda y coloque el molino junto a los arbustos al norte de tu base pero pablo sane asegúrate de mantener a tus aldeanos trabajando en todo momento y asegúrate de que tu centro urbano nunca deje de producir aldeanos aquí cometió un error solo entonces puedes esperar a ganar una medalla de este desafío salve presto pablo caedo presto caedo con ac quedan cuatro minutos ahora es buen momento para comenzar a atraer a un jabalí como en el video podría no funcionar la primera vez que lo intentes pero no te preocupes, la práctica hace al maestro Ok, quedan 3 minutos 42 De alimento Necesito 52 Ahí está Mientras puedo construir otra Ah, aquí está este No está chambeando Hay que mantener un cuadro de separación Siempre para que vayan Directamente a entregar aquí 33 43 Me quedan 2 minutos para Hay que llegar a los 21 aldeanos Van 78 15 Igual ocupo hacer otra casa Aquí 15 15 15 16 17 18 19 16 17 18 19 18 19 Pero aparte Es el 17 18 19 20 21 Uno más por si las dudas Ahí está Son porque es más el explorador Creo que no voy a alcanzar A 15 15 10 Diez segundos, no voy a alcanzar a llegar a... La medalla de oro está fuera de tu alcance, pero aún tienes tiempo para ganarla de plata o bronce. Bueno, no gané la de... Tienes 21 aldeanos. Ahora solo necesitas 500 de comida. Llevas reunidos 400 de comida. Estás muy cerca. ¿Qué estás haciendo? Mantener presionada la tecla mayúscula mientras ordenas a tu explorador ir a explorar establecerá puntos de ruta a seguir. Lograste reunir la comida y entrenar a los aldeanos necesarios para continuar con fuerza. Ahora, haz clic en el botón de investigación de la edad feudal para avanzar a la siguiente edad. Bien hecho. Bueno, me gané la plata, mínimo. Hay que entrenar un poquito más. Creo que perdí valiosos segundos en lo que podía explorar o construir algo. Y bien amigos, nos vemos en la próxima lección. Lección fierro aparente. Les recomiendo mucho esto y ya para salir de los nervios ya. Saludos y nos vemos.